Y... ¿Qué hago con ese punto de sabiduría? Expulsalo por favor ¡Muy bien! Tiro, sí, sí Bandejo Voy a dormir Voy a acortar el momento Walter Dunjo, en el comercio del barbitol Me lo pidas Telefón beneficiente Busca Ya Ssss El duciño abandonó el grupo Se le fue la luz, confirma Confirma, confirma El que no entró se quedó Así es Invítalo a la pierna mala para mi hijo Y la cortamos Dígale En finbo No ¿Cómo es? No 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 ¿Qué te crees? Si, hasta que va y viene Se había ido Aquí Junior, siempre al frente de su show Si no hacías eso y hacías la pausa Me da baja el pase Vale, yo caca la máquina Y llanto todavía Siempre confía Teresa, ¿no tú ves? No, me hizo un tío Mira, hasta lo puteamos, mijo ¿Qué más aviso quieres? No, es que abajo no llega el más, a ver ¿Y Edu? Se fue a poner la toalla, dice ¿Usted ahí, güemadre? ¿Y Ayala? Se fue a mimir ¿Se fue a mimir? Así es No se salió del grupo Eso lo dijo Hablamos, José Delgado Vamos, Walter ¿Cómo vamos a hacer eso, Walter? Walter Walter, Walter Desperta, Walter Aquí es lo que te llamas a la rival Cuando te dormí Ah, está onda con camarita mía Así es Esa hueva, loco ¿Qué ox hay? Falta, dice Cubre, cubre en medio ahí Uy Casi hago la de Benzema Sabido de Margonera Está bien, está bien Bien Su... Que la cambié de lado, tío Odio pase, confirme No, la cambié de lado Con miedo, ni lo celebró No, la del bicho Se la cambié Solo incluye probes Pero es fácil Cabe fial Vim Ay, pichota Eh, pichota Oye, oye, oye Oye, oye, oye Chava madre Si era que me da guano A regresar, loco no, que nerviosito yo lo vi bien a Shanto Shanto Ox oye porque retrocede mucho si estuviera dormido no hiciera eso yo voy a decir qué quién la pidió me cortó el pase oye que inveja ahí pide la suave con criterio entrando por el medio bien bien Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el pase Ahí llanto, pues mete la pata 38M Uy, soy patita Tenía para bajarse en el bus Ahí sí, llanto, ¿qué hace ya? Está re valoso por ahí, cuidado Le tiraron un guineo Está jugando Mario Carme Oye Edu Me llegó un consumo de 400 dólares Te compré el play Te engañes Mándale a Junior Aguanta que este tractor Te engañes, daré un pase No daré un pase, nunca le dio el pase Hizo el tractor Hizo el tractor Llama, llama, llama Uy, lo vi a mi mamá, ah, mascador Mi marido iba a decir, ¿verdad? Así es, sólo es que está huerta A mi marido iba a decir, tío Perdóname, mi amor, no quise interrumpirte Te voy a pegarte de esa mierda, no la voy a apretar por las huevas Fue a la mi amor Imbécil, la máquina ¿Mandé? No, ¿qué dices? ¿La máquina? Uy, ni el que vino de frente no hizo nada Solo le hizo Obstacolición visual ¿Qué falta? Está loco En línea ¿Cómo en línea? Chuyo ¿Sabes que yo no lo pedí ahí? ¡Manda al Walter, Walter, Walter! ¡Guerne, guarde! ¡Se lo pongo bruto a Walter! ¡Lo pongo bruto a Walter! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muchas más, Chantau! ¿Oye, ¿sí viste cómo lo empuje? Chantau, ya van dos Oksai Oks, Chantau Este no lo pone rápido Heeeeh... Es que tengo que ubicar el peguele bicho ¡Oye! ¡Oye! Yo voy, yo la tengo, yo la tengo Corta para allí, mo Walter Ya atrás, ya atrás Mio, revisas el empeine, amigo No, apenas toqué el balón y me mandaron como loco Como loca También dice, no me quejo Walter, Walter, en un lado, como te gusta No, máquina Ya se le da el pelón ese Ya era amigo, loco Se me va a dormir tranquilo Es que le pegue primavera, Walter Ahí no, no, no haga cualquier cosa Solo de una no más Pero no pude hacer ni cualquier cosa De una me la quitamos No, pero la delante está un poquito Quisiste controlar el balón, amigo Quisiste controlar el balón, amigo Está loco Ya le va a pasar este extracto mañana, amigo Su pedido se está preparando Cuatro meses compraste, Luca Compro extra, dice Cuatrocientos sesenta y ocho dólares El Sling, dice Con una palanca adicional Quince, diecisiete, dice Quince, diecisiete, dice Jejejeje Sabandi va a salir a la... La risa Sabandi Vuelte, vuelte Chá, la domine Chachutó Tuve un mal día No se lo rompieron El madrid Yo no quería jugar Vuelte Bien, bien, bien Bien, bien Ah, espérate, espérate Que tengo los audífonos Configurados por el... Que te escucho borroso Inverg Y ahí sí, ¿qué dijiste? Uy No, ¿cómo me vas a dar ahí? Tenía marcado, mira, el like Ah, ahí hay uno Junior, el Junior Malcón Uy, es igual Uy, la voto está imbécil Que no me gusta hacer los goles así, mijo Que pues No, señor Yo solo Sue asistir, mijo Ah, pero se... Aplastó aquí y hago el gol, mijo Ya ando, ya ando, pide la Ya ando, pide la Aquí estoy Chantox ¿Dónde? Su banda, su banda A la máquina Al nervioso Le ronco el corta... Ah, no Golazo Uuuu Pero... Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué tira ese riso? ¿Qué tira ese riso? Niña rata Niña rata Como imbécil De la máquina, no De la máquina, pero no Que mucha suerte tiene Chilena Chilena, de una No llegué Ahí la saco, la saco, mijo Golazo el máquina Máquina y perra No, la tanaca Máca, ¿qué? Tanaca La tanaca Ola imbécil Máquina Ahí está la banda O aquí estoy yo Qué lindo paso Los dos se ponen ahí a perderse Cuidado, 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 cuidado Cuidado Te la pucha, yimmo ¡Lisbet! No, lo que tiene que dar Le salió un yimmo Ufff Ufff Si hay mucha salvedad Te hemos jugado, entonces Banda, si no puedes 70 Oye, pero me tienes Me tienes a la... Esa es la jugada del Cafú, mijo Y ahí dice, en mis tiempos no se compraba nada para jugar Así es Cid y... Invitar a los panos Un dos, vale Joder, pero mandala bien Máquina estúpida y imbécil Qué bien, pues bien Es que me olvidé que se me era muy alto ¡Ay! Salvaje ese Walter Salvaje Salvaje, estúpido Mi amor, ponla ¿Vale? 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 Tuve confianza a Walter Y no fue nada, loco ¿A quién le tienes confianza a otro? Él es mi amigo Le dedo en el culo, mi Casi Fareño ¡Con miedo los dos! Joder A puro rígase bien Duos, no me gustó esa risa Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja!! Ay, loco, ¿qué es esto? ¿Qué? Qué imbécil, ¿entendés? Creí que se iba a acercar más Así es Junior, que iba a acercar y después se va a por un lado ¿Qué? El verdadero es que se acercó Vuelta, vuelta, y para abajo, ¿no más? ¿Qué reedador, tío? No, maquina No, maquina ¿Qué es eso? ¡Qué bebé! ¿Me pido la de John Tox? No, no llegó Oye, no se la da a Walter, loco De la API, loco, no me lo llevo Y ese gallo, tío Sí, imbécil Ay, ese gallo mío Se tropezó, pide esa chilena No, no, no lo llevo No, 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 no lo llevo El gallo mío ¿Qué imbécil es John Tox? Atacamos 4 Uy, vale Así es Walter, tienes que estar ahí Sol goles Así es Bota esa huevada máquina Imbécil Imbécil Todo fue la culpa y no que se traga el gol Uno nomás Uno nomás Uno nomás No, mi hijo No sé si el cabezazo no cuenta Ni sales Ahí, qué desgracia Este delantero, no hay delantero Eres una vasofia Eres un Un aguanta 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 palo aguanta aguanta aguantaimi tu porque pierdes pues mid? Walter, Walter Patricia también te dejando fuerte ¿Cómo lo tienes? No, uno se pone y yo me pongo acá Walter, Walter, Walter Walter, Walter Walter, Walter, Walter 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 Así es Ahí está ¿Cómo se habrá levantado? ¿Se requiere dos personas? ¿Qué tiro? Me botó todo muy bien Fue bello, fue bello ¿Qué? ¿Está pluto? Sí, muy loco Se quedó Se buggeó esta vaina ¿Se quedó el desgracia? ¿Cómo es? A mí me salió Se requiere mínimo dos personas ... ... ... ... ... ... ... A mi si me vas a salir A mi no Esto ya me metió otra vez Ya la que se bañe el mi hijo Así es Estamos entrando Estamos entrando desde que cargue Se bullo esta vaina Ya entra decida estamos aqui Ya estoy ¿Quién falta? El huevo Epa Que calor para el hijo de puta que esta haciendo Mijo cuando yo salí del trabajo sentía como una ola de calor Mijo que me asustaba digo la cara El aire, este es el maldito aire loco Mijo nada loco Y con mantenimiento No Eres tu mismo pues Igual Como que te llamas? Edu? Tu eres el capitán? No Nada te gusta ¿Qué es ese Edu? Que te lo chupo Oye se fue Jean Tox Se salió el jefe Oye Jean Tox Me voto el partido Me voto error de búsqueda salió Lámparas Pónganse en el lobby En la banca En la banca En la banca Ya estoy En la banca En la banca En la banca En la banca Escríbelo ahí en el chat Escríbelo ahí en el chat también Ahi tape Dijo hasta con exclamación tío Así es M1 No Yo no leo eso ¿Qué dice Jean Tox? Porque tú no sabes exclamar No No me salió el texto ahí No me salió el texto ahí ¿No te sale en la banca? No Lámparas Sí Uy Qué tiro salió Está bugeando esta vaina Ahí estamos con el equipo invicto Uy cuánto mano ya jugábamos pues Ya le hemos ganado Con los pitudos Ojo Sí Ocate de la pelota de Arius Ey maa Ah Intrépido Walter ¿Qué pues? Atenti Ecuador Todo curva mi hijo Se le regresa mi hijo Como a vos Se demoró el labio este man para pasear hoy Bueno Ya Tox ahí ese man Walter cuidado Walter Me está rebotado tío Así Walter de una Pégale así Pero haga el gol mejor No como el que no lo hizo Pila ese man le va a pegar Romero pues mía No se acuerda Romero pues mía No se acuerda Romero pues mía No se acuerda Ay boom Se le mete al aliquero Mándale Ay de uno por abajo Entrando Es español ni más segundito Porque Daretto lo asustó ¿Por qué? ¿Por qué? Es que me encanta este acento Dice Me encanta el acento Dice Qué guarico Señor Daretto feísimo El acento Yo te dije A veces se pone bien raro en Warzone Dice Te tiene que venir a salvar tu perra ¿Qué eres Edu? Ay se da Aretha Gracias a Dios adoptado Bésimo Uy La misma What the? Chantope Que regla Una pues Un palo Ufff Ahí debe estar a Walter pues Ahí está la máquina ¿Qué? La va a pasar Sin bechel Oye ¿Cómo ha sido? Un tractor Cerca te pedú Bien, bien, bien Ay si El Juno es la malilla Yo no lo hubiera pegado Desde que te di el pase Lo hubiera pegado A la pendejada Le ganó Oye No hay Bien Vente Vente Aepa No confundimos Dale Espera Estoy solo cuadrado GOLAZO AHÍ TAAA Deja el largo en su hijo de su puta madre Es un minuto bello AHÍ TA BEBOG MARLE DE LA METRO DE QUE BEBO? Le gano sin bello Qué casualidad No, aguanta, te están jugando aquí un chandazo Salimos amigo, para que se vayan, para que juegan pausa Hay que fallarle para que crea que somos humanos Hay que fallar para que sepa que somos humanos Qué veres Unos y un bechiles ARCO Qué va a ser GOLAZ? Pues seguro que está en el plano El plano acumulativo mi hijo Ahí acompañó Y hui, se salió No, pues yo esperaba su pase tío Dame pase Pégale guarde Pégale guarde Este es tribelo Ay, que el mamá de verga Sú, ya que A ver Como que se ha tenido la llave de diseño aquí en mi pueblo Pero, cuápele de las habilidades para mí Ese es otro llave de diseño No, 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 no Pero, a ver, que héroe Después de beso Que, no requínese 우ura Se ve Que Por Si La ¡Párala, Loco! Ahí ¡Ajá! ¡Walter! 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 ¡Bum! ¡Bien! ¡Opa! ¡Case! 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 ¡Bueno! ¡Bueno, loco! No sé, el club de tu puño se fue, mijo Es que se durmió, pues, y cuando ya vio la pantalla ¡Ey! Así es Desnúdate ¡Ey! ¡Ey! ¡Vuelten! ¡Vuelten! ¡Ey! ¡El último! ¡Mmm! ¡Yo les recomiendo que se vaya ahorita, entonces! ¿Estamos de ese? ¡Bú, capa, 100, 100! ¡Ah, bien! ¡Ey! ¡Se dan miedo a ustedes! ¿Y Junior? Se sigue lavando el filtro ¡Junior! ¡Tiene silenciado el micrófono! ¡Está que habla como un imbécil, papá! ¡Está que habla como un imbécil, papá! ¡No envidie, pues! ¡Chantox! ¡Otra vez! ¡Así es! ¡El destino mío! ¡Pandadaria, ¿qué? ¡Pandadaria, qué? ¡Pandadaria, qué! ¡Cook! ¡Uwachumare! Talibán, esos huevos son terroristas Cállese No diga eso Así es No le huevas, maricón La caga, la que? Obvio que voy El llaverito, mijo Uh, se quedó Ahí está, ahí está Acá la pedí, no sé por qué la dio ahí Pila, pues igual Te pide la vuelta, la banda nomás Ahí está, es su primo favorito Bien, bien, sigue corriendo como perra Toma Toma, da cuenta Opa, 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 opa Ahí está, Dios mío Pol chilena y solar que lo hiciste Pila, pila ahí Está escogido Ni se convocan en el mío Sí, mora, qué imbécil Qué cojo, güey Eh, guinda el balón, Dios mío Dame la aquí que yo la pierdo Ahí pide la Chantok, por la baja nomás Imbécil No, Chantok, ¿por qué la pide Chantok? Yo no fui No mientes No, revisa las cámaras Ah, ya, ya No Ya Agrega las grupas Así es ¿Y quién es ese hermano? Yo, qué chucho Marido de Guajas Este premio De la bicola De la bicola De la bicola Qué fuerte Qué fuerte Es tu marido Qué realmente malos mexicanos Es una belleza Le pido libre, Mario Es un penal con barrera Es para desmarcar Esa belleza Bien, bien, bien Esa es mala jugada Esa es mala jugada Esa es mala jugada Esa es mala jugada Pero Jimo no Valeo Mi imbécil Mi mar Mi volgador Mi volgador Mi volgador Walter Walter mi amor Walter papá Se quedó dormido No, no Sí, qué loco Está condicionado Está rojo Así es Lo está talando Peor que Sí, güey Maravillador Ya, centro La vuelta ahí Sin paro Ahí está el pass Ahí está el pass No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Cuidado con pedirla ahí Porque si de frente El hijo de puta No me la da rápido Oye Se me metió esa boja Así es Si no la tapa Ahí la tapa Dale La de aquí Soquete Está allá La dos Dios mío Aquí tuve máquinas Se vi Bien, 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 bien Uy Se me quedó atrás Como a Rodrigo Aquí Pensé que ibas a Hacer un quiebre Eso fuera Entra, entra, entra Matajuga Matajuga Oh, dale máquina Uy, qué tiro Nunca fue cabecilla Como a la bichota Oh, solito Anda, Edu Estás quedado, Edu No, pero yo estaba ahí Ahí nomás Chiquita nomás Ahí lo está Eeeh 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 No, no le metí potes Un ñoco Debe ser Pero el juego El jugador no Pidele, Edu Acércate, Edu Acércate, acércate No pida Carlos Dutti Uy, esta máquina Uy, esta máquina Embece Pue, dieron pa Dios, pa Eeeh Más, más bruto Que la palabra Está dormido Si quieres reconectado Y la encampan Huevada, marico Eeeh Maldareto Ay, acércate, acércate, Edu Acércate, ahí Con Chantox Esa huevada Ay, me la gana Si hay Y sabe que se le había dado Edu, señor No salió Así es Pidele Uy, esa máquina Estúpida Idiota Bien, Walter Bien, Walter Salimos, mijo La pelota Que se escapa Por el costado El saque de mano Apaga la palanca, güey Pelota De la palanca De la palanca Apagala, güey Llevada, loco Vamos a ver Es un Imbésel Imbésel Tiempo Tiempo Se dice Ya caís Verga Dice ¿Qué te dijo? Ya caís Verga Dice No, así no dijo Bueno, hay pocas palabras Que me diga Se lo pones en la boca De una sin paro Te vas tú De la casa Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajaja ¿Qué te digas esa huevada? Que me tienes cabrada ¿Cómo es esa huevada pagada? Imbésel Imbésel Jajajajajajaja Jajajajaja Jajajajaja No hay malgada ahí ya Ay si es Eh pues No hay malgada ya enredada a Water Ni a eso, Psylocke Casi le meto un coca chulo al arquerón Oh Psylocke ¿Qué haces ahí con el público? A ver, conversando con... Un huevo ¿Quién le llegó a tiempo? Un brujo Se rizo Se fue de Junior, no se rizo Un horario ¿Estás bien? Ah, imagínate No sé si esta es el canchox 2 no es cierto que tu estas guardando parado con el televisor acostado en el piso todavía no encuentro las patas del televisor ahi quedan las patas amigo se tragó el micrófono Eduzinha yo creo que es no gana nada esa duda y sigue pidiendo pero no pida si no gana cuerpo no pida justamente se llego y no la pidio que casualidad dice que es el canchox que es el canchox que es el canchox y si pierda mi hijo ya no no hay aire por aquí tiene grabado el de San Vicente Paul ya que ya digale no se que lo penetren jajaja jajajajaja pide lupe de dupe jajajaja jajjajajajajajajajajajajajaja Eeeeh, que vienes No voy a hablar de... Selección El mismo que está hablando Ay, loco Que ahorita, de nuevo Lo que pasa es que lo tenía pronto de vivo O sea... Volviste a cometer ese error A comerte Y eres un imbécil Policía Nacional, mijo Joder mía Cállate imbécil Chantox 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 Taquito, mijo Pusete aquí, te lo juro ¿Cómo contiene la energía en ese cuadro? ¡No! Ahí de una ¡Qué asco! ¡Oye, malísimo! ¿Cómo va a atacar? Ni cerebros ¡Opa! Así igual tenía de una Sin pensarlo ¡Bolazo! ¡Uy! El atapó el defensa ¡Salió, loco! ¡Chucha por sobrado! ¡Déjala! Tranquilo ¡Centro, centro, imbécil! ¡Imbécil! ¡Este imbécil! ¡Apájese, maldita imbécil! ¡Apájese, maldita imbécil! ¡Uuuh! ¡Centro, centro, centro! ¡Ya, gol! ¡Métela! ¡Aloj, holan, mi hijo! ¡No! ¡A la banda, ábrete! ¡Ábrete, la banda, imbécil! ¡Maricón, maricón, maricón! ¡No! 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 ¡No hay arqueros! ¡No hay defensa! ¡Y se acabaron los goles! ¡Y se acabaron los goles! ¿Se lo puedo hablar? ¿Se habla el drogadito? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Nunca me llegó ese balón, loco! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, qué malo! ¿Por qué? Ahí está, entra por inmedio ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Jajaja! 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 Es que después el man iba a regresar a la posición y me fue para vencer ¡Jajaja! 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 ¡No ganan nada, te du! ¡Jajaja! 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 ¡No ganan nada, te du! ¡Jajaja! ¡Ya han estado solito, mijo! ¿Qué ha pasado? ¡Nomarie! ¡Varie! 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 ¿Por qué no corro tanto, loco? ¡Porque te estás pajeado! Tengo medio de energía, loco ¡Jajaja! Jajaja Quítate joder Dig tiếp Ejejejejejejeje Biho de la mas dificil Inbecio Aguate mato Yes Penales Segundo palo Así es, ya apedecídense Ya me hicieron confundir Es el tractor Así es No digas eso Esto hay que madrugar mañana a las 8 de la mañana Así es Ni yo que tengo que madrugar golpe, golpe y medio Dale aquí Si vienen cositas Dale Ducinho Pero mira aquí capitán, por eso que perdimos No pero Ducinho nunca manejo la defensa Aquí está ahí Miren la evidencia Miren la evidencia Si 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 El cable vibra Uuuuui Uuuuui Le pipna Se conecta en el teléfono En el culo Uniforme 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 Apaga el play mijo Al F4 Uniforme 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 No es multicendor Uniforme Vele a la habilidad Mi Saca el arquero pues imbécil Doble triángulo Por eso Esa trampa de Oxa y eso Upsi Culpable No mijo ya si no quieres Ese responsable apague el plan Así Uy Casi te salió una nueva jugada de laboratorio Como que llevarse a uno Y ahí recién desde el paso Imbéciles No están en nada ese MSO La isola de nuevo Uy pero que quieres No que mames Bien Junior No no Si Mueve careto o que Muere Daltónico No No Era para el estefano No No me voy a ver la bola No me voy a ver la bola No me voy a ver la bola R2 mijo Tampoco le va el botón No me voy a ver la bola Biza La baza El escorpión Mata 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 eso es un tiro al gato entonces nadie habló de mi jugado ya está hablado es calificado normal también los nervios hijo de puta que pensé que es automático R1 mamá verga R1 ah que tu juegas en modo pendejo modo hombre pues mi hijo ah mi hijo este no sabe mi hijo es el cojudo ah no el quiero para atrás pues imbécil oh madre por eso que estoy por arriba imbécil botón pie pies no waltel waltel y ya para que vea jaja para que vea waltel hijo de puta que si superman super meco bien waltel si su mariconada funciono estoy imbécil bien imbécil y dime que esta trotando mi hijo estas marcado imbécil me viste me viste imbécil que te crees en rey se nota se nota mi hijo deslumbrante cuidado en la pausa imbécil bible imagine pero porque no me הileron loco porque jaja jajajaja hejajajaja esta pena mi mio jaja mamá huertetupve jajajaja hejajajaja asistente que levanta la bandera este éxq ugeiueno l главное pendejo l peroaspada s s Hijo de puto del pin T1 al final como anoche Sorrisimo Sorrisimo Oye no puedo tener No puedo tener la vida ¿Ah? Se nota la zorrada Vea ese es el hijo Vea quien pues loco Bueno se salio hermano No ves a nadie Si oye estaba lejos todavía Marca marca bien No se te ha cambiado la La huevada loco Es que Junior no corre loco Sua Que esa huevada Ji jis Hay esta Junior ノ Ah da triángulo viejo imbécil ah esa es la excusa ya puro picado es asimítimo tengo cáncer de pan no ese mal lo descubrieron porque es mentira su que va a decir la hueva que? niñigo Flow mi hijo niñigo Flow esta grabado pero puedo agilar el sonido ah ya y besame ah jajajaj jajajaj y y Le quito, le quito, le quito Sí, la edusinha defiende Se apresiona el botón Pégale, mío, pégale, pégale, mío, de ahí, sin parar Ya, me hueváis, hueváis, chucha Ya, cabre, se ve atrás Ahí es ducinho Uy, un Erox ahí, mío No lo has visto, loco No, mío Marico, sí, yo le metí alrededor Marca, marca, defiende Bien, bien, upa, casi sale Marca, marca, imbécil Así es Lo persigue, mi hijo Bien, bien Oye, pero no, oye, qué Hay que, hay que jalar marca, mejor Me, se, más, se murió, ese vagabundo Se quiso traquearme en la espalda Se sigue andando contra el panel Sí, me voy a tocar Es que la planea que tenía miedo de fallar el pase la distancia era bastante larga pero le dio para una mirada se va a ser el 17 un maricon se hace caer hecho puño lo tiene un frío está malo oye ese árbitro se viste doble R1 pues doble marca Uy, si esa ue va a ver por si Puta madre, para masturbarse si esa ue Edu Que esa ue Yee Edu, todavía lo canta este pobre ue Que de onda la verga Te he invertido mi hijo Uy, no se que pueda hacerlo Direccionó con el derecho mi hijo No, yo creo que hubo nervio, creo De tu ñoco a ese Ese puño No, no Edu, ya dejas aplastar eso Uno solo Tienes que saber hacerlo Por que no se Con aplata Ya sabe, jugar de laboratorios Segundo palos Segundo palos Mira un video en Youtube Este imbecil Edu Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera cabecerte asi Edu Jajaja Asi lo viste mamadre Asi lo viste mamadre Se fuese nervioso Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Eh, tío No le hace falta Si, difícil Si, no pase en medio Tocamara, tocamara Ya, pues ponte ahí Ya, hay uno Toma, hay uno No Que es esa huevada Segundo palo No, pidele al arco maldito Jajajaja Esta frente al arco Y no le pega, loco Jajajajajaja Jajajajajaja Ah, es lo que eres pendejo Así es Cuidado porque pedí la Y2 marca W1 R1 W1 W Yandel Muchas imbeces Salimos Maricot Maricot es la última No Última Este imbecil Quería bater con zurda Si para que la haga Como la verga Yo no se que tú haces ahí a Edu Si tu otra banda es la otra Marca Marca Edu ya deja de aplastar eso Y coge que el otro Shentox Corre Edu Joder 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 Pero pasa Pedro Pero kue sa huevo WALTER me va a cobrer Por la B, Franchicoli Así es Nadie se acerca a PIR Si o no, como siempre nos piden Ya, 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 acércate ya la banda, imbécil Mejor, yo quiero Yo quiero mandar Jajajajaj Jajajaj Estaba la imbécil Pide la imbécil Acércate, acércate, acércate Pero acércate Ya no te quedas disparado como perra Es la imbécil Ajá, estaba probando el defensa Ay, 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 a Juni, a Juni Ay, a Juni Imbécil, dios Ni, hueu Qué más, qué igual, saco la puta Ando, pa, si no, sin el gol Ahí está, ya, entonces no pelea Malnutrido, malnutrido Cádele, chita No se va a sacar, mi amor Estaba acá Estaba acá Estaba acá Estaba acá Estaba como a cerro mojado esa vez, ¿no? Vamos a ver acá, a los nenes No, ahí está mucho No Entonces, capitán, con esa función Yo no sabía, ¿no? Solo con... en Clubespro no más sales No hayan toque No, hubo control, mi amor Está como te... En la próxima No te vayas, mi amor No se puede ir amargado, mi amor No se mastubles, mi amor Aplasta ike Aplasta ike Aplasta ike No vale like No vale like mijo No vale like No vale like Se muñan Así es Ya desconecte Si no se te baja 99 97 Preguntando a la gente Así es Ahora Edu dice Vea ya descubrí un nuevo botón Ahora si le voy a ganar a ya la dice Perdió El parlay El parlay Uniforme Uniforme Los fanáticos del 14 veces campeón de Europa celebra Empatan en el 14 veces campeón de Europa celebra Así es Pila capital No que te haya gustado Ni doblada Un simbes no alcanzó Ahí pidesela El otro partido Ahí es doble R1 Que te crees Valverde Un cuchillazo Navajazo Jugar al laboratorio Jugar al laboratorio Jugar al laboratorio ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! Tengo al frente de ese mapa ¿Cómo voy a centrar de uno? Un crack Conecturro No se tira a pedo ¡Pink! Pega no estoy comiendo al lieu de un auto ¡Ay! Máquina de ganar Imbécil Para comer pasto como burro Cuidado, cabecilla, imbécil Busca tu lado, Edu Ya ganaste Uy, imbécil Era corta Yo estaba pateando Saca el arquero ya Hay arquero, mijo Si yo no lo tapo, nadie tapa Márcalo ahí, bichota, que tú eres ángel de mi guardia Tira con el cep, tiro Eso llanto No llanto, ponga bien las tetas nomás Me la pedo disculpas, eso es difícil Vamos al tío nomás Vamos al tío Bolaso Uy, Chantox Sin arquero ¿Qué pasa? Tranquilo Yo estoy ahí, yo No 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 eso es de coma se le da en internet tu tenias que ir a pintar y yo ya tenia que ir a comer y allá la otra otra ya se iba si bien 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 si pues mi hijo se quedo tu reci... uy bien tranquilo tio tranquilo ay santo que se muere allí para dejarlo ese tio gran asistencia tio no miente sigue asi crack no 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 chuchu cara cuidado con perla yo la esta pidiendo por la pedo por arriba hasta allá la pidiendo marca de dudo ya la vas a hacer cansar mucho ese man no sigue hijo la penata ay fue bloqueo se fue el peligro no 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 entiendo no md 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 atento para el pase para la intervención ahí para dejar peligro es un 4 golpe imbécil mira la pide yume mira la jimo claro pero no termino la frase corre pues máquina oh listo le ganó como siempre cha madre epa oye te corre Warzone en el teléfono yo te digo máquina de correr máquina de correr máquina media baja media baja ya pues media baja 1.5G y otro 5G así es esto es 5G dale be homosexual mamá tiene que haberse dicho la hueva el mismo con diferentes mujeres como va a ser desnudito con ropa guau que haces uy se paró pero me está diciendo que aproveche viste me pido que aproveche y no no me define ¿eh? ¿qué sabe? ¿cuál es la puerta? ¿qué? siempre la misma huevada ¿qué huevada? mmm avísame que yo soy capitán ¿qué? mabe ¿qué huevada no es? no te grito ay pero … lleve Sube, sube, sube Sube, sube No se quien eres jajajajajajajaj imbece Estuóndate jodiendo que no le llega el pase entra bien edu nada le he pegó un patazo respídesela imbécil soñador este a la guarda leña marca pero como es que el te llama edu ya pégale de una imbécil mi hijo con la voz ya estas ahi edu cámbiale de palo demora mandalas mandalas es que el man tiene un pin mas alto corre corre como dice allá la lanza es imbécil para el espacio no acuerpearte descuerpeate pues imbécil y desarmaba mi hijo jajajajajajajaja como el debo queda Nooo, nooo, loco Qué imbécil Eres tú, que se pone mal la máquina porque tienes nivel muy bajo Tres mamadas Qué decir, wepito? Wepito? No sé Y la Edu ya ganaste Pero ganaste y cuando ganas bien ahí, wepito, te pones nervioso Así es Pero con Bien, 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 bien Qué golazo Bien, 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 bien Qué golazo el pase Yo le dije Yo por eso le dije bien, bien, bien el pase Gracias mijo, tú me motivaste el único Oye, pero buen pase la madre, me pido Mijo, ni Kevin te tira ese brownie, me metes a pase Ocha, no sale la jugada Lo puede ver por Twitch Edu Sigue entrando, edu, y esta es Oxide Yo le dije bien Qué golazo eléctrico Chamaja, el cuido coge el marca, coge el marca Coge el marca Déjalo, no más, ya Edu ya no prestes nada Doble R Bien, bien, bien Bien, bien, bien Yo no, yo, 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 yo Estoy acá, estoy aquí Yo no estoy aquí ¡Tiro a esta perra! Uy, el error No podía controlarla Me la quitaba él ahí ¡Vamooos! Cuida con pila Hay que salir bien, pues Corre, corre Se ve mono, este imbécil Uy, aguanta Se me quedó esta huevada, loco No, no, no Ya no siguió corriendo el man ¡Qué huevada! Lo único, porque si usted se quedó ahí Me pasó Sigue, sigue, princesa ¡Ay, de cuerpio! ¡Qué huevada, loco! ¡O se me aflojó el dedo! ¡Oh! ¡Oh, pilas a la arquero para atrás! ¡Ve, cabecigato! ¡Máquina imbécil! ¡Edu, cámbiale, 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 Junior! ¡Uy, era por arriba! ¡Me acalambre, viejo! ¡Me acalambre! ¡Pila, se me la va a ganar con cuerpo! ¡Cuidado! ¡Bien, bien, bien! ¡Aguanta, aguanta acá! ¡Me... Oye, imagínate, es el gol de la clasificación! ¡Oye, huevada, puta! ¡Ay, qué huevada, qué huevada, puta! ¡Yo, yo no he llegado ni por nada del mundo, mijo! ¡Hum, hum, hum! ¡La plena, la plena! ¡Ego, muero! ¡Uy, no se! ¡Ah, sí! ¡Migátele! ¡Y, Edu no apareció ahí! ¡La plena está descargada! ¡Pum, cargada, tío! ¡Migátele, mande a la plena, la plena! ¡Pum, tío, tío! Ok, pero esto está mirando la verga. La plata hay que pegar uno Esto no es lo único que falta Tarde Tardísimo, loco Este tiene el C Es que esta más caro Ajá No, no Pila, pila de esos, pila de esos, el uniforme, el uniforme Es duro, el uniforme También me lo sigues Este es más barato del otro El otro, el que ya tengo Ajá Es que no es 5G Mmm Pero Voy a un sticker atrás Jejeje Estoy metido el mío y le hicimos 20 horas Jejeje Se nego eh Oye Oye, pero si casi la regala Si Piensa, oye Yo te aviso Epa Epa Ah, el homosexual Epa 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 Cien veces Si No hay nada, ya Teo Opa Es ahorro Para mí es su Si Así es Es Uuuu Uuuu Ay, Carlos Le metió Un 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 ¿Qué le falta por maquina? Cuidado que esta cansado esa maquina Sigue, sigue, bichota Cerroso, en la queratina Dale, desmarque, desmarque, edu ¿Sale ese, bro? ¿Qué? No coges las nalgas, se me da una nomás Chama Que imbécil Que imbécil ya de la derecha se quedo sin play 5 ahora educiño sin celular un imbécil por qué se me imbécil pero no puedo controlar yo quiero saber quiero que usted me diga como mi estimado ya deja de placer esa buena que ángulo pesado casi la defensa se hace en la burundanga alcance que te pasa esta es el huevo en la boca eeeh confesiones análisis sexuales cobre princesa ahí eeeh 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 edu es la banda de edu eeeh es el pas de risa edu eeeh edu 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 ¡Zorra! ¡Ay! ¡Estoy solo! Y se me revaló el Justin Antes que pude volver a reubicarlo No le hagas nada con este centro A plena, el menos mal tiene toda la habilidad del centro Con toda, con todo, con todo, menos con miedo ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡A ti te di! Los dos van para allá ¡Y imbécil! ¡Ahí ponla, Bruto! ¡Bruto! ¡Qué pata! ¡No confías! ¡Prega! ¡Prega! ¡No se va a repetir! ¡Centro liquido! ¡Centro liquido! ¡Prega! 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 solo agil ese arqueo menos malo se fue porque se aguarda estaba muy liguísimo aquí estuvo si que lo que es si loco no muere ahi esta el arqueero ahi van a correr me avisa se vienen cositas se vienen cositas se vienen cositas ahora no tiene nada de curva loco ahi esta golazo es imbecil uy que tiro es una pata loco desaparece ese volumen imbecil tiene la habilidad llanto imbecil llanto tiene la habilidad de de cabra tambien no no pfff que pues una pala una pala una pala una pala pasa no vamos bien cuidado cuidado con el pico uy eeeh le agarro la pico cuidado 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 ahi por abajo no mas pfff uy que imbecil le mande de uno yo no se porque hizo esa vaina loco no miento ya ganamos no fue falta esta loco que falta si y ahora se va a venir la tarjeta amarilla y ahora si le saca la tarjeta amarilla y ahora si le saca la tarjeta oye si mueve mal es ah si mmm se cuide la tarjeta este junio no opa opa casi me gana loco pila que este mano a otro no brinca mucho si imbécil asi mismo la que queremos hacer mmm ganaste con cuerpo ya ya ahi ta ahi ta pero junior si pero ya no falla saaa que se el micrófono adelante serio? que se le fue la señora mi hija se le fue la señora jajajaja jajajaja esta con la coronilla hay una toca hay marca marca edu y y acercate 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 entra en diagonal que mal que mal hay que hay que hay que imbécil por eso te dije corre en diagonal para que entre primero que te quedas ahí abierto loco no te voy a explicar a no 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 tienes cáncer de pantal yo tengo una palanca yo tengo una palanca genérica esta hueva solo izquierda o derecha de arriba y abajo no le falta un dominio pues no juegue con el joystick no con la dirección de la mía o marca cerquero para atras ayayay lo apreté eeeepsa la palanca la succionaste ah y la gente y alguien alguien centra 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 imbécil es de uno si de uno tu confía tu confía 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 uuuy confía confía en ti mi hijo si yo no estoy en nada loco de la nada de la nada uy uy que paso mi hijo gana 3x1 y mi amigo y mi amigo que se duerme la princesa ayy de mi castillo no eres gay chuuluu chuuuh chuuuuu gana me la transferencia mamma que ese traje un sticker transferencia no se estabas esperando que diga eso? le enviaste el segundo uniforme edu uniforme edu edu imbecil no 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 el primero se lo lleva te transfiero junio aca con las utilidades estas en las que tengo esas utilidades ¿Qué es lo que pasa? Seguimos Marca Pero lo vi ahí No llega el 5G allá ¿Cuántas mamadas hay ahí, entre mi hijo, sin paro? ¡Mexio! 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 ¡Ahí es imbécil! ¡Elo lo otro imbécil! ¡Eso imbécil! ¡Aplícale ahí uno! ¡Bueno, ahí me voy! ¡Mándala! ¡Hijo! ¿Qué fue eso? ¡Me salió un hipo esa hueva, loco! ¡Casi te daña el triángulo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ahí! ¡Pídela! Uy, casi llega Si, loco Estas princesas ahí Como ese día Como el de ayer, mi hijo Si, el de ayer Tristez con el pulito Perre, perre, perre Oh, ya mando a dormir a esa gente a tu casa Ah, andala Por arriba, perre Ay, joder No, es que la vi a Juno pidiendo Como, como O, ese mal es raro Eh, la mierda, a ver que la mande A ver que la mande Uy, se fue solito ese mal No, miente Vamos a buscar la roja Atrás Atrás Y el iguoto está por ahí Ya, el imbécil Ya, de una Uy, estoy plantando el gay Eh, que huevada El imbécil, capitán No, chucha, chucana Eh, chucha, que lejos Marca, pa, yadu, pa Ah, que pedo Ah, que pedo Así es No digas a Ciedo No digas a Ciedo Ah, pero si pagara la luz Con mi tirador, sí, como La aplicación La aplicación Tiene un libro Y el título La aplicación No digas Él le dice el nombre El nombre A pagar Matos Muy bella Antox ¡En qué forma buena! ¡Ah! ¡Está con la regla! ¡Uy! ¡Tran un arma de Cifre y estás pidiendo! Ey qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Mijos! ¡El tío está en la baldosa! No estoy comiendo gluten Ponte pila, es duro, el uniforme Mi base ¿En qué? ¿En una mini verga? Yo escuché eso también ¿En qué son todas las mini vergas? Sí, joder Mándoselo por escrito, mijo, que yo no jode No Está habilitado, haga el gol Así es Esos viajes de que veo tan amplio Péguele, du, péguele, péguele Péguele, du Falta que hagas el Jugada tiktoks Jugada tiktoks Ahora sí Te fuiste Gol Centro Mira esa bombeta que ha mandado El despeje para matar Uy ¿Qué? ¿Qué es preocupación? ¿No es el capitán? ¿Puedo correr todo? Sí, preocupación ¿Hacuna, matate entonces? ¿Dale? 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 Pila, 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 que se me va a ganar ¿Viste? Que así me mata Bien Mal Imbécil Por arriba Por arriba Por arriba Cállate Si vas a celebrar el rival Andá tu búndete allá ¿Cómo te digo? Rafael Correa Creta la madre Hahahaha Ya Ya Ah, Jue juego Cómo me jure Jue pivot Ahí, con el circo de la red de la red de la red Tu lo mató Uh, lo mató de la red 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 ¿Que? ¿están pintando? Vaya Nooo Contagios esa vaina Con impuesto Ves si lo mataste Aquí lo sacude el man Vamos Edu, bien Edu Oye ese karateka Acá me va a andar La nerviosa es si Ves Fíjate esta Me gustabas el chiquillo Mañana no tengo agua Ya tenemos que bañar a las 5 de la mañana A las 12 de la noche Que hizo la maquina Yo estaba desaparecido Que curioso Cerca ¿Qué hizo? Mucha madre Cuidado te expulsa Te expulsa Porque ya ni le sale ni el loco de arriba La propuesta Indecorosa Te asusta ese karate Y hue de puta loco Está pintando Mijo Vete Corre al cuerpo Tu corre al cuerpo Tu corre al cuerpo Tu corre al cuerpo No, pero No, pero Ya, ya, ya Manda 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 Son noches de perras Entonces Ya me voy a dar esto Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Miren, miren, miren Engánchame No 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 estaba Ya, ya, Edu, entra en diagonal Opa ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Sí? ¿Cómo va con eso? La trambólica se tiró ¡Así es! Yo solo veía que no hacían coloma La trambólica se tiró ¡Vuelve! Y yo estaba pensando en dormir ¡Mmm! ¡Cállese! Es el 24 Ultra, Gordo, confí De... Unite de... ... le consigamos ¡Posito! ¿Dónde venden a su lado? 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 Uno sirve Mira, para estos campesinos Eh, pero un dedazo ¡Muchas madre! Hola ¿Qué dudas de golpe? ¡Mimpece! ¿Cómo pasas en su año, tío? Estas huevatas No se vayan, mi amor ¡Muy huepo, chica! ¡Siempre hay un Edo ahí! ¡Oh, Edo! ¡Muy huepo, chica! ¡Siempre hay un Edo ahí! ¡Sí! ¡No, Edo! Me quedé sin Me quedé muy largo el control Cuerpea Hey Chucha, désela ahí, mamá Y ves Acá le robas para estar igual No ganan nada La pieza Bien Bien Un besito No se puede hacer nada más La bolsa Chucha, madre Más de la IP, máquina Máquina Ya, pues, Edu No 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 Uy, casi hago la trampa del Oxide Mándalo Uy, qué, ve, este, no hizo nada Uy, te pone mi espalda, tío Uy, ves, este, man, oye Ah, literal, mi hijo Esa, güey, va Es que ya sintió el impacto, el man, por eso Tuve que ir, bajar a la otra banda Para que La de 100 veces Qué bestia, esa man Tiene nada Oye, se propizan esos imbéciles Ah, los quiero Estás loca, mi hijo Sí No No, mira, si Ya estoy Aguadito Ya Imbécil Así es Ya te ganó No sale, no sale, no sale Vale Tiguele Uy Fidel, largo, loco No hay nada, no hay nada, no hay nada No Como se la amortigua, loco Chucha, loco, no Bien Qué imbécil, la máquina, que no le vale la otra pata Vándala Chameca, horrible Bu, pensé que me lo iba a dar, imbécil No sé qué hacer No, no, pues, ya me encerré Hijo de puta La saque, pues Pula, 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 pula Te la doy, blu No, jodé Cancel, tu madre No, estaba bien Este Podía cumpirla No, estaba en tu banda No, estaba en tu banda No, reu Ah, ya sale Corren , haciendo algo Ya Oye, pero que chucha le pasa Ya, tío, quémate ahí Como negro Empanada, empanada ¡Bien! ¡Eso, rey, rey, rey! Hice la de la turcordoña, mi hijo, aguantá, nomás Oye, todo horrible para ti Se deben estar en El último, el último, el último El último, estamos muy intrépidos Oye, yo dije, ese me mandé de cabeza ¿Por qué están aguaditos, mi hijo? Corrí nomás con el L2, mi hijo, aguantando el cuerpo Oye, yo pensé que ese pase le iba a cagar Porque dije, ahora falta que, como tú vienes de atrás Yo diría que se viene de atrás, pero salió en medio El punto penal, mi hijo Yo la plena, dije, me comienza, ¿no? Bueno, yo para ti, yo dije, ah, voy a patar por ti El doble X, mi hijo Oye, le voy a lavarme el impuesto De una, mi hijo Pon a agüita nomás en la espuma, mi hijo Vamos, 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 vamos Vamos al lobby, vamos Para que te pongas delantero Empecé la máquina, es como el huevo delantero Oh, no estoy dañado Estoy dañado la plaza también Ay, qué... Está hablando de agua, va a tomar agua, amigo Dale rápido, eh ¿Dónde debe mi celular? Acá está Pónganle 24, mi hijo Edu, bájate igual Se puede conectar la palanquita y juguemos como pros Pero no vas a poder jugar con los dedos, Edu Es imposible jugar con los dedos Es imposible ¿Dónde debe jugar a 4 dedos? Como a 20 dedos, si hay como 10 botones en el campo Como mínimo, hijo Tienes un botón para correr, otro para agacharse, otro para tirarse, otro para deslizarse, otro para pensar No hay que me dar risa porque en TikTok sale un mal quejado con los pies, que no tiene brazos, joder Y juega dulce Ya se adapta, pero... Sí No sé si han visto un man que juega, pero... Free Fire también ¿Soplándose? ¿Soplándose? También tiene un mando que sopla... Espera, como juega a Warzone, ese no? Un mando que sopla, con la boca mueve la palanca y todo así Yo he visto eso, que con la boca mueve la palanca, pero no me he visto que él sopla ¿Y cómo? ¿Cómo puedes mirar? Incluso un man con la lengua, tío Me sentiría súper mal si hubiera más como ese Sí Joder, joder Joder, 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 también es un man Como el man que se enfrentó en la final de la llana No, es enfermo, tío Discapacitado, mijo Joder, de laboratorios No, eso no falta, mío Y ya no toca Oh Cuerpe, mijo, como anoche Pela, oh, estábamos, ¿qué te hagas ahí? Ah, pero quiere que se den manga Mmm, peces Tranquila No Oh, tranquilo ¿Qué es eso? Pero miren el minimapa Ponlo que se permanezca ¿Qué es eso? Estás viendo los espacios ¿Qué es eso? Vale, vale Míralo, ahí sí Bien, bien, bien Ya lo viste Horrible, míj Era el pase entrando, míj Casi queda un poco atrás, loco Simón, yo creí que iba a quedar atrás Yo cuando vi que el tema entró mucho, ya dejé de correr un poco Bien, bien Ay, se me adelantó aquí O sea, el más activa de ese Sopletín De verdad, Sopletín, míj Y la ven ayuda, míj Este sabe como Que si me desnoco Bien, bien R3, míj Tiene Tiene Eh Modo precoz, pero la planca Sensibilidad, míj Al máximo Vamos a jugar FIFA 21, míj Me gana sin vez Me gana sin vez Uy Casi no llego, loco Estás enamorado Entra Jadu, señor Uy, ese mal se entra Un poco más de rosca, mi hijo Yo he llegado al salón A mí me caía ese balón Bien, beso Tiene que andar el rebote un poquito No Ah, que no sale Oh Quedó Ah, trato De espalde Se pasa Tox Aizemann No, aquí no hay miedo No hay miedo No hay miedo A ver cómo Bien Pidele, Edu Bien Bien Máquina Uy, le pedí pase, mi hijo Aguanta, aguanta Falta, pues Falta, mijo ¿Déduo, ahí se enraí? Chapolin me salió ahí Chapolin Chapolin Bien, máquina A los canadores, mijo Ándale A la amagación óptica, mijo Bien, a un toque, a un toque Pide la ahí, tío Pide la ahí, tío Tu 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 Usted demora la máquina loco Si loco Uy Si llegaba Si Amagó como que se iba haciendo Si El vicio loco, que ya no jugó mañana, son mis tres partiditos diarios ¿Mañana qué es? Ya mañana, dan los premios ¿En serio? Ah, chica, chucha, que la hueva es como me meto a la cama, loco Es que Martín, loco, se más duerme como estrella, mijo Ocupa demasiado la cabeza, duerme feo, hermano Me tiene ahí arrinconado, hermano Chucha, madre, con bestia e imbécil Uy ¿Qué pasó, loco? Lo puse debajo Si Ah, plena, mijo Acércate, du, acércate, acércate Sí Uy, ¿qué pasó? Están, esos pases entran como arrebles Están lampadas, mira, se dañó el Justin Bieber Ok, pues No, pues máquina Era triángulo, bien Entra, 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 ahí, abajo, abajo Para abajo Bien, 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 bien Ahí está, tijerita mía Fue Cuéste, cari Fué, 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 fué Va a hacer levanto una de Martín ¿Para, le sea, el mat, eso, güe? No sé Sué en 300, no Está volviendo, así, fué, fué No, no, se levantó No, entonces se va, fué, fué Ah, ya Imbecil Uy, arco Tira el guante, máquina Uy, se movió Martin Soy gay, me Soy gay Mal emo Le doy el externo que le doy más todavía, mijo ¿De qué sirve? Si la cara la tienes igual, mijo ¿De qué sirve? Va a aparecer esos ratones pepudos Relo Daba, perdón, tres años Daba, perdón, tres años Dice, imbécil Por qué Chantot, por qué hizo eso Por qué no confió en mí A prenen Cuidado Shantox Haga la pauta Shantox Sigue, sigue, duro Sigue, 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 duro Cabece, mijo Zorrazo, mijo, le salió la habilidad Por eso que hizo el gol Cabece, se hace como a Madrid Madre, que hay la madre Uff, sin arquero Así, ya se quieren ir los manos Shantox no ha hecho gol No No, ya estoy asistido Bueno, muchachos Hola, hola Este no sueño, mijo Me quiero ir, me quiero ir ganador, mijo La quédate, duro Sea hombrecito Cuidado, muchachos, cuídense No, ya está O romp conectado Si, pe die �